Es increíble para mí, en lo personal, de cerca de mis 41 años, estoy más vivo y vigente que nunca van. Me siento honrado de que ustedes están acá y de presentar a mi hijo, a mi gran hijo, Miguel Cerda de la Valería de Xochitillo de Talque. ¡Vamos! 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 ¡Vamos al cielo! ¡Eso es! ¡Ojos! ¡Bien! ¡Añertos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!